Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doliera Y aunque lo quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Qué sueño, sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó Que es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero, te quiero Y aunque lo quieras Sin quererlo piense en mí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Que importa, sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me hace daño solo a mí Déjame amarte Como si el amor viviera Y aunque lo quiera Sin quererlo piense en mí Qué importa, sí Que importa, sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera para ti, para mí La 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 ¡Gracias!